Aunque probablemente los AirTag sean el dispositivo o localizador más popular del planeta, no estarán solos en el mercado, en la cuota de mercado que van a intentar conseguir lo máximo posible y uno de los competidores se llama Tile. Es una empresa que lleva ya muchos años con este tipo de localizadores y hoy traemos el más popular que sería el TileMate. Este dispositivo es simplemente un localizador como el de Apple, pero en este caso un poquito más barato. Actualmente está sobre los 14 euros, pero a mí en su tiempo me costó como 24. Así que comparado con los 35 euros que cuesta actualmente el Apple AirTag, vamos a ver cuál merece más la pena en estos momentos. Y aunque es verdad que este Tile tiene una versión Pro, no hay mucha diferencia en cuanto a funcionamiento, aunque así un poquito en cuanto a características. Aún así vamos a tomar como referencia este TileMate que es el más popular, como os decía. Así que vamos a empezar por algo muy importante que sería el tamaño y es que, como estáis viendo, este AirTag es muchísimo más pequeño, es además redondo y podría caber dentro del propio TileMate. También es un poquito más fino y por tanto en cuanto a dimensiones gana de sobra, es más pequeño, eso sí, no se puede colocar directamente en un llavero frente a este TileMate que sí tiene como una especie de agujero donde directamente sin ningún tipo de accesorio vamos a poder utilizarlo. Esto es algo que el AirTag también vale, vamos a poder ponerlo en la cartera así directamente o en la mochila, pero eso sí, siempre tenemos que tener en cuenta que se va a rayar y se va a deteriorar de una manera más rápida y además el material es diferente. El TileMate es prácticamente todo plástico frente a materiales un poquito más premium de los Apple AirTags que combina materiales como el aluminio o el plástico, pero como un poquito más reforzado. Ambos funcionan con Bluetooth y Bluetooth Low Energy, es decir, consumen muy muy poquitos datos y también muy poquita batería, pero el rango de alcance en ambos dispositivos es diferente. Frente a los 60 metros que nos indica este TileMate, entre 60 y 120 metros aproximadamente, los Apple AirTag tienen un rango, por decirlo así, de 100 metros, ¿vale? Aunque en ambos dispositivos, si este dispositivo se aleja del rango de conexión, no nos van a avisar de nada, ¿vale? No nos van a dar ningún tipo de aviso, aunque esto lo estoy diciendo al principio, igual con actualizaciones venideras puede que esto vaya cambiando. De momento ya os digo que no, pero ¿cómo se realiza el seguimiento? Pues el seguimiento se realiza a través de sus aplicaciones, que en el caso de los AirTag es la aplicación de buscar, que ya la conocemos, aquí podremos reproducir un sonido, buscarlo directamente con una función que se llama precisión exacta o ubicación exacta, que es directamente que nos lleve a menos de dos metros de distancia y nos vaya guiando hasta encontrar el objeto. Es cierto que de momento el rango es bastante pequeño, dos metros, pero la verdad que ayuda y esto es algo que no tiene el Tile, ¿vale? También dentro de la aplicación de AirTag vamos a poder ponerlo como modo perdido y por tanto cualquier persona que se lo encuentre y lo escanee mediante NFC va a poder conocer nuestros datos y va a poder llamarnos, lo cual es algo que está muy muy bien, cosa que el TileMate no tiene, ¿vale? En este caso puede localizar a través de la aplicación, que es bastante exacta la verdad y aquí tendremos diferentes opciones que son exclusivas y que no tiene el AirTag. Por ejemplo, algunas funciones serían poder cambiar el tono de sonido que tienen cuando los queremos encontrar o directamente poder vincularlo con Siri, que es algo que también tienen los AirTag, pero es una función que me ha llamado la atención que tuviese estos Tile. Además, si cualquiera de estos dos dispositivos sale del alcance de nuestro Bluetooth, no lo vamos a perder para siempre, sino que la aplicación Buscar va a funcionar con todos los iPhone que existan en este caso en Madrid, que son miles y miles de cientos o cientos de miles y por tanto va a ayudar a geolocalizar de una manera totalmente anónima ese producto al que esté asociado este AirTag. En cambio, Tile me marca que solo tiene como unos 800 Tiles alrededor de la ciudad de Madrid, por tanto la diferencia en este aspecto, cuando lo perdamos y queramos encontrarlo, va a ser muy grande, ya que 800 Tiles nos van a ayudar a encontrar nuestro objeto perdido frente a los cientos de miles que probablemente haya en la ciudad de Madrid, como iPhone, iPads o Macs. ¿Cuál suena más fuerte? Pues ambos suenan bastante bajo, por decirlo así, pero me da la sensación de que el TileMate suena un poquito más fuerte, ¿vale? Os dejo a vosotros decidir sobre esto. Los Tile lo único que nos dan es la opción de encontrar nuestro iPhone con el Tile pulsando dos veces o la opción de con nuestro iPhone buscar el Tile haciéndolo sonar. No tiene la ubicación precisa que es algo que a mí la verdad que me gusta bastante. Tampoco tiene la opción de evitar el rastreo de terceras personas, que es algo que los AirTags sí tienen y si pasan tres días después de que una persona lo tenga encima, que no es el dueño, que está alejado del dueño, va a mandarle una notificación push avisándole de que, lógicamente, alguien lo está intentando espiar o al menos va a darle la posibilidad de poder cambiar esta situación. El Tile no tiene esta opción. Y otra cosa que me ha llamado la atención es la resistencia al agua. El TileMate no tiene ningún tipo de resistencia al agua o al menos no tiene ninguna certificación. Aunque en la compañía dicen que lo puedes mojar un poco de salpicaduras y no le pasará nada, pero siempre es mejor tener una certificación IP67 como tiene estos AirTag que tienen resistencia al polvo y a las salpicaduras, incluso algunos chorros y yo lo he tirado al agua directamente y no le ha pasado nada. Igual que la duración de la batería, que no se ve afectada por el agua, pero eso sí, duran en ambos dispositivos un año y son pilas muy fáciles de cambiar y además son muy baratas. Que esto es lo mejor, que no tendremos que depender económicamente o sufrir cada vez que vayamos a cambiar la batería. Eso sí, Tile actualmente tiene más modelos, un Tile como rollo más tarjeta para ponerlo como si fuera una tarjeta de crédito. Tiene otros más pequeñitos de diferentes tamaños, pero actualmente el AirTag solo tiene un modelo. No sé si en el futuro se plantea lanzar más modelos, la verdad que sería algo bastante divertido, pero de momento ya os digo que tenemos más variedad en Tile. Aún así, las conclusiones a las que quiero llegar chicos es que si tenéis un iPhone, creo que la mejor opción es comprarse un AirTag por todas las funcionalidades que trae y por la facilidad de encontrar objetos. Si tenéis un Android no os queda otra opción, este Tile es también una muy buena elección, ya os digo, por todo lo que trae en sí, pero hay cosas que realmente Apple es superior en tamaño, en las opciones de seguimiento y Tile yo creo que gana simplemente en variedad y en que es un dispositivo un poquito más simple para personas que no quieran algo tan complejo, por decirlo así, o que simplemente quieran algo un poco más barato. Así que espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que me ayuda muchísimo, que pongáis un comentario, que puntuéis el vídeo y que os suscribáis, porque estamos cerca del millón de suscriptores y vendrán sorpresas muy interesantes al canal. Si no habéis visto también la review del AirTag, te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo y conozcas un poquito más en profundidad este dispositivo. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!